Bueno, el balance es altamente positivo. Esto que se decía que iba a ser un trámite en el Senado de la Nación, llevamos varias semanas de deliberación. Yo quiero destacar fundamentalmente, bueno, los funcionarios nacionales vinieron varios días, estuvieron algunos días hasta las 11 de la noche. Después de la apertura de los que conducen, las comisiones, permitieron que cada uno de los senadores traigan expositores, desde las abuelas de Plaza de Mayo hasta el Secretario General de la CGT y de distintas organizaciones. Y después, obviamente, representantes de actividades económicas y sociales de la Argentina, así que creo que hemos tenido una deliberación muy importante. A partir de ahí, como bloque de la Unión Cívica Radical, formulamos propuestas, tanto a la ley de base como al paquete fiscal. Muchas de ellas fueron incorporadas, otras no, como corresponde a un bloque de la oposición. Y bueno, ahora con expectativa, finalmente en la reunión plenaria, a ver si el oficialismo decide sacar dictamen o qué es lo que pretende hacer. ¿Hay dictamen o no? Bueno, yo no sabría decirle, espero que sí, porque creo que las cuestiones están agotadas, ahora habrá que ver finalmente qué es lo que resuelve el oficialismo. Una posibilidad es que haya dictamen de mayoría, pero en caso de que haya también votos en disidencia dentro de ese dictamen. Sin duda, nosotros vamos a firmar en disidencia parcial, porque hay cosas que no se incorporaron y creemos que tenemos que seguir insistiendo, que son los mecanismos normales en cualquier Parlamento hasta el momento de la sesión. Así que bueno, lo importante sería tener dictamen y generar previsibilidad tanto para el Presidente de la Nación como para nuestros gobernadores e intendentes que están esperando una señal del Congreso de la Nación. ¿Podría haber tres dictámenes, Ciberman, teniendo en cuenta que a último momento se agregaría el texto de Carambia? Sí, es posible. Es posible que haya varios dictámenes. Bueno, después se van a unificar o no. Este es el tratamiento que se da en el Congreso de la Nación. Creo que todas las propuestas enriquecen. Así que bueno, esperemos a ver finalmente cuál es la decisión de cada uno de los representantes de las provincias. ¿Qué cambios son los principales que aparecen hoy en el texto que elaboró el oficialismo para explicar a la ciudadanía qué cambios hay? Bueno, yo podría enumerarte varios, pero paso por el tema del monotributo social que venía de la media sanción eliminada. El tema de lo que tiene que ver con el rigísimo, varias modificaciones en relación a la autonomía de las provincias y la industria local que hay que desarrollar. También hay un capítulo que desarrolla la posibilidad de que provean al RIGI para los que quieran de alguna manera proveer y desarrollar todo lo que tiene que ver con un emprendimiento de esta característica. Después tenemos modificaciones en lo laboral, en el tema de la modernización me parece que son muy importantes. Tenemos modificaciones en lo fiscal que tienen que ver con el blanqueo, sobre todo el origen de los fondos. Sacaron el tema de criptomonedas, que era un tema que yo planteaba que era criptomonedas del interior, que es un tema que yo planteaba para asegurar la legalidad de los fondos. Después también una sobretasa en bienes personales. Es decir, hay un conjunto de medidas que creo que son importantes, enriquecen fundamentalmente estas dos normas, así que esperemos finalmente a ver cuáles van a ser los dictámenes que se llevan. ¿Pero en qué punto no termina el aumento de la dieta que podrían tener del mes que viene de 8 millones de pesos, teniendo en cuenta el esfuerzo que le piden a toda la gente en esta situación? Tengo entendido que ya está liquidada. Yo ya dije, yo no participé de la sesión, yo estaba en contra de eso y yo lo voy a donar. ¿Va a ser el único senador que va a hacer esto o se sabe que hay otros que también lo van a donar? No, 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 no sé, eso es una cuestión que define cada uno. Yo ya lo dije en la oportunidad que no estaba de acuerdo, por eso yo no participé de la sesión, yo me fui de la sesión, porque no quise... No, 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 no es que haya otro aumento. Nosotros el mes pasado cobramos la dieta normal de 1.500.000 pesos, así que no hubo otro aumento, ahora se va a liquidar. Hoy sí, hay 9% de la liquidación. Sí, lo que pasa es que eso, yo tengo entendido, no vi todavía la liquidación, tengo entendido de que está atado obviamente a la cuestión de los empleados. Bueno, más allá de lo que sea, yo ya definí qué es lo que voy a hacer con eso. ¿El senador puede ser que haya cambios en el reino? Bueno, Sofi, no sé si estabas pudiendo escuchar, no sé cómo está adentro, Sofi. Bueno, mirá, estás...